Hola, mi nombre es Yol Martínez, soy de la Ciudad de México y estoy estudiando el grado 12 en Vancouver, Canadá y mi escuela es Brunabee Central. He disfrutado mucho este año, aunque yo vine aquí dos años, entonces en realidad he estado aquí desde el 2014 y este año ya me voy a graduar. Y la verdad es que el sistema educativo canadiense es diferente de que en México, porque he podido tomar clases como Derecho, además de precálculo que es requerida para la graduación, pero también he empezado a tomar Alemán y Mandarín, entonces esas son cosas que yo no pude haber hecho en México, pero aquí sí. Y lo padre de Canadá para mí es todas las oportunidades que se te presentan que en México nunca tendrías. Y entonces si vienes aquí, yo sí recomendaría mucho hacer todo lo más que puedas participar en clubes y en la escuela, porque entonces ya vas a tener una experiencia completa de lo que es venir a Canadá y ser parte de la sociedad. Aquí toda la gente viene de todas partes, entonces aunque tú eres internacional, porque no eres de Canadá, te vas a sentir como en tu casa. Y la verdad es que es una experiencia muy padre, diferente que en México. Tienes que venir preparado a que no va a ser lo mismo, hay diferentes, es una diferente cultura, pero aún así eso es lo padre de todo, poder estar expuesto a cosas diferentes y que tú traes el nombre de México y básicamente representas a México en otro país.